Ahí se da más, es porque se está iluminado, es como la casa de Amélie, esto debe tener como 100 años, como 200, parece que hay alguien lavando losa en el patio, en uno de los departamentos de Maya Y ese departamento lo están arreglando, parece, esas cañerías son típicas de acá, me imagino que las tuvieron que instalar después de que construyeron esto Hoy se desenfoca esta cuestión Este es el baño Este es el baño Este es el baño